¿Cuál de los triángulos es semejantes al triángulo ABC? O sea, a este. Justifica tu respuesta. Ahora, para contestar esa preguntita, chicos y chicas, hay que ver si el par de lados correspondiente son proporcionales. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, como por ejemplo, este AD. ¿Con quién? Con este. Y es igual. ¿Quién es AB? Es 4. Entre DE, que es 8. Cuarta 1, cuarta 2. Me queda un medio. Ahora vamos con quién. Con este BC. ¿Entre quién? Entre este EF. ¿Cuánto vale BC? Vale 6. ¿Cuánto vale EF? Vale 3. ¿Cuánto vale EF? Ahora, y nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, de que en el caso del triángulo, como pueden ver aquí, nos da 6 treceava. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que, en este caso, el triángulo ABC no es semejante, porque ahí dice si es semejante. Vamos a poner que no es semejante, ¿con quién? Con el triángulo G, con el triángulo D, E, F. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque un par de lados correspondiente, vamos a ver si cambiamos de plumón, no son proporcionales, si ustedes observan, hicimos este con este, y nos da 6 treceavos, y 6 treceavos no es igual a un medio. Bien, por esa razón, ponemos esa respuesta. Ahora, en el siguiente, ¿qué dice? Veamos, este con este. A, B, este con quién, con este, GH. Igual, ¿cuánto es A, B? Es 4, y GH es 10. Y decimos, mitad de 4 es 2, y mitad de 10 es 4. Mitad de 10 es 5. Y me quedan 2 quinto. Ahora, vamos con el siguiente, este con este. B, C, ¿entre qué? Entre H, H, I. ¿Quién es B, C? Es 6, entre H, I, que es 15. A, simplifiquemos, tiene tercera 2, tercera 5. Ah, 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 very good. Como decía mi abuelito, son iguales. Veamos con el siguiente. C, A. ¿Con quién? Con IG. C, A, en este caso es 5, ya saben que son centímetros, y IGs que son 12.5. Ahora, y si ustedes observan, chicos y chicas, se darán cuenta de que podemos decir nosotros lo siguiente. Si ustedes dividen 5 entre 12.5, y eso nos va a dar prácticamente cuánto. Ah, este es igual a 2 quinto. Ah, son iguales. ¿Y qué significa eso? Eso significa que podemos decir nosotros, entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por aquí, vamos a poner la respuesta, chicos. Vamos a decir de que el triángulo, ¿qué? Este con este, que sería en este caso el triángulo, G, H, y es semejante con el triángulo que tenemos aquí, que sería A, B, C. Y eso, ¿por qué criterio? Por el criterio L, L, L. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 2. Ahora, en el numeral 3, dice lo siguiente. ¿Cuáles deben ser los valores de X y Y para que el triángulo A, B, C sea semejante al triángulo de E, F? Sencillo. Debe de cumplir lo siguiente, chicos y chicas. Debe de cumplir de que nosotros digamos. Hermanos, este 7, este tiene que ser igual con quién? Bueno, mejor dicho, este es proporcional con este. O es correspondiente, como ustedes quieran llamar. Este es correspondiente con este. Y este es correspondiente con este. Y este. Vamos a hacer bien la X. Ese es correspondiente con este. Ahí lo tenemos. Ahora debe de cumplir esa igualdad. Ahora veamos si es cierto. Vamos a trabajar estos dos. 7. Y este. Ahora, este está diciendo, pasa a multiplicar. Este está diciendo, pasa a multiplicar. ¿Cuánto es 10.5 por 5? Ah, eso nos va a dar 52.5. Ahora este está multiplicando, pasa a dividir. O sea, 52.5 entre 7. Y esto, ¿y esto a qué va a ser igual? Ese va a ser igual a 7.5. Ah, entonces, Y vale 7.5. Pongámoslo por aquí. Y es igual a 7.5. Ahí lo tenemos. Ahora veamos el siguiente. Veamos X. Este con este. O sea, 7 entre 10.5 tiene que ser igual con X entre 13.5. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea, 7 por 13.5 igual. Y 10.5 tiene que multiplicar a X. O sea, 10.5 por X. Entonces, ¿cuánto es 7 por 13.5? Y eso me va a dar 94.5. ¿Y cuánto es 10.5 por X? 10.5X. Ahora, este está multiplicando, pasa a dividir. O sea, 94.5, dividámoslo entre 10.5. Y ese va a ser igual al valor de X. Ahora, ¿cuánto vale X? Ah, si nosotros hacemos esa división, nos vamos a dar cuenta de que X vale 9. Ahí lo tenemos. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos decía cuáles deben ser los valores de X y Y para que se cumpla lo que es esta expresión, que este triángulo es semejante con este, podemos poner como respuesta que X tiene que ser igual a 9 y Y tiene que ser igual a 7.5. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.